Hola, soy Gonzalo Garcepe, soy Pelayo Director de Estudio y Poker, la escuela que estamos creando audiovisual, los Pelayos para el mundo entero y en todas las lenguas. Este módulo cero es el módulo de los principiantes, de los que empezasteis ayer, esta mañana, hoy mismo. Vamos a tratar temas elementales, como el glosario, cuáles son los tecnicismos, las palabras claves que utilizarán Oscar, Leo, nuestros profesores en este curso audiovisual. También la jerarquía de las jugadas, ¿vale más un full o vale más un color? También la mecánica, cómo desarrolla el juego, cómo estáis sentados en la mesa y qué significa una serie de circunstancias que se irán produciendo en la partida. La mecánica elemental de lo que es nuestro póker. Muy buenas a todos, soy Oscar García Pelayo y seré el instructor principal de este curso audiovisual de póker que os entregaremos. En mis inicios hace 5 o 6 años ya que soy jugador profesional. Mi padre me enseñó a que en este juego no era un juego de azar, se podía ganar gracias a una habilidad, una lectura, un talento, una estadística y una matemática. Todos estos conceptos son los que queremos entregarte y que aprendas con nosotros. Vamos a conocer a continuación la estructura de una mano de póker Texas Harlem como las que jugarás en todos los torneos y partidas a las que te enfrentes. La mecánica es la misma en todo el mundo. Se juega con una baraja de 52 cartas en una mesa desde 2 a 10 jugadores. Cada una de las rondas de apuestas tiene un nombre establecido, según sea. Primera ronda, preflop. Segunda ronda, flop. Tercera ronda, turn. Y cuarta ronda, river. En preflop se reparten 2 cartas a cada jugador, que solo él conoce. En la sucesiva ronda se levantan 5 cartas comunes a todos los jugadores de la mesa. Utilizando 5 de las 7 cartas posibles, ganará entonces el jugador que mayor jugada consiga. En cada partida hay siempre 2 jugadores que llamaremos ciegos, blinds, que tienen que apostar obligatoriamente antes de repartir cartas, siendo media apuesta para el jugador que ocupa la posición small blind, pequeña ciega, y una apuesta para el que ocupa la posición big blind, gran ciega. El orden de la partida es el de las agujas del reloj, y en cada mano consecutiva las apuestas ciegas van corriendo, de modo que en una mesa de 10 jugadores, de 10 veces que nos reparten cartas, solo pagaremos 2 veces antes de ver las 2 primeras cartas. En una seremos big blind y en la siguiente mano seremos small blind. Una vez repartidas las 2 cartas a cada jugador, éste tiene 3 opciones. Retirarse, fall, renuncia a jugar la mano y no pierde nada. Ver, call, igual a la apuesta de la ciega grande. Pasar, check, permanece en el juego sin añadir una cantidad más al bote. Esta opción solo es posible si ningún jugador previo a nosotros ha realizado una apuesta que estemos obligados a igualar. Subir, raise, subir una apuesta. Por tanto el resto de los jugadores tras nosotros tendrá que hacer frente a nuestra subida de 3 posibles formas. Igualar tu apuesta, subirla, resubir o retirarse. La siguiente ronda a la que llamamos flop, el dealer, repartidor, pone 3 cartas descubiertas sobre la mesa, comunes a todos los jugadores que aún quedan en la mano. Las opciones que tiene el jugador en esta y en las siguientes rondas son las siguientes. Apostar, bet, el jugador hace la primera apuesta. Pasar, check, ni apuesta ni se tira ya que no hay apuesta todavía. Retirarse, fall, una vez que uno de los jugadores ha apostado, si tomamos esta decisión perderemos todo el dinero apostado hasta el momento. Ver, call, igualamos la apuesta de nuestro rival para ver la siguiente ronda. Subir, raise, subimos la apuesta de nuestro rival y le obligamos a ver. A subir o a retirarse. En la tercera ronda, turn, el dealer pone sobre la mesa una nueva carta común. En este momento tenemos 4 cartas sobre la mesa comunes a los jugadores que siguen en la mano. Las opciones de cada uno de los jugadores en esta ronda son las mismas que en el flop. En la cuarta ronda, river, el dealer saca la última carta, por lo que ya tenemos las 5 cartas descubiertas, más las 2 cartas cubiertas que tenemos en la mano. Las opciones del jugador en esta ronda son las mismas que en el flop y en turn. En el Texas Hold'em con límite, limit, hay límite máximo de apuestas aplicable a todas las rondas, que viene definido por las reglas de la mesa. Estos máximos son aplicables a apuestas subidas y resubidas de los jugadores, cuyas apuestas no pueden exceder los límites impuestos por la mesa. En el Texas Hold'em sin límite, no limit, no hay límite máximo de apuestas en las diferentes rondas, aunque sí existe un mínimo, que viene definido por la apuesta ciega grande. Si un jugador decide subir la apuesta, está obligado como mínimo a doblar la apuesta o la subida de esa misma ronda de apuestas. Por ejemplo, si el primer jugador apuesta 1 euro y el siguiente jugador quiere subir la apuesta, lo debe hacer por un mínimo de otro euro, apuesta total de 2 euros. Como ya se ha indicado, no hay un límite máximo para subir la apuesta, se puede subir la apuesta todo lo que se desee. En el caso de que un jugador quiera ver una apuesta pero no tenga suficientes fichas para cubrirla, apuesta all in, apuesta todo, este jugador solo puede ganar la porción del bote que haya conseguido cubrir con sus fichas. Para empezar a jugar al póker debes primero conocer la composición de las jugadas y la jerarquía de las cartas. Presta atención, pues de tu conocimiento de las mismas dependerá que no cometas errores en el juego. La baraja está formada por 52 cartas que se agrupan en 4 palos, corazones, diamantes, picas y tréboles. Cada palo está constituido por 13 cartas, as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j, dama y rey. El as es la carta más alta y el 2 la más baja. Una vez conocida la composición de la baraja vamos a mostrarte ahora la clasificación de las jugadas de póker de mayor a menor. Royal Flush, escalera de color real. Es la mejor jugada del póker. Se trata de la escalera con 10, J, Q, K y A's del mismo palo. Straight Flush, escalera de color. 5 cartas de orden consecutivo del mismo palo. Cuanto más alta sea la escalera, mejor es nuestra jugada. Póker, 4 cartas del mismo valor. Ante 2 pókers ganará el compuesto por las cartas de mayor valor. Por ejemplo, un póker de reyes gana a un póker de jotas. Full, también llamado Full House o Full Boat. Esta jugada se forma por 3 cartas del mismo valor junto con 2 de otro, es decir, un trío más una pareja. Cuando se enfrentan 2 Full, gana el que tiene el trío más alto. En el caso de que el trío sea común en las dos jugadas, gana entonces el que tiene la pareja más alta. Flush, color. Lo forman 5 cartas no consecutivas del mismo palo. Cuanto más alta sea la carta alta del color, Flush, más importante es la jugada. Straight, escalera. La forman 5 cartas consecutivas. La escalera tiene mayor valor cuanto más alta es. La escalera más valiosa es la escalera al As. 10, J, Q, K, As. Y la menor, la que comienza en el As. As, 2, 3, 4, 5. 3 of a kind, trío. Tres cartas del mismo valor. 2 pair, doble pareja. Dos cartas del mismo valor más otras dos cartas del mismo valor. Pair, pareja. Dos cartas del mismo valor. High card, carta más alta. Cuando ningún jugador consigue una jugada de las antes indicadas, gana entonces el que posee la carta más alta. En caso de empate, se utiliza la siguiente carta más alta. En caso de empate total, se reparte el bote. Kicker, apoyo. Cuando dos jugadores tienen la misma jugada, ganará aquel que cuente con la carta de apoyo o kicker más alto. Por ejemplo, dos jugadores con pareja de nueves, ganará entonces la mano aquel que tenga en su poder un As, pues su carta de apoyo es superior a la del jugador que tenga, por ejemplo, una dama. En este módulo vamos a conocer los términos más comunes con los que te vas a encontrar en tu juego de póker. En muchas ocasiones utilizaremos la terminología en inglés, la más común en las mesas de juego de internet, así como en los torneos que disputarás. Fight Draw, también llamado póker clásico o cubierto. Se juega con cinco cartas cubiertas y se realiza un descarte. Add-on es la opción de compra de más fichas en determinados torneos. En un momento concreto, generalmente coincidiendo con el final del periodo de recompras, puedes obtener más fichas, pagando eso sí una cantidad adicional. A diferencia de la recompra normal, el jugador puede comprar aquí más fichas sin importar el número de estas que tenga en ese momento. All-in es apostar todas tus fichas. Desde este momento solo participas en el bote en la proporción del dinero que apostaste. Ante es una apuesta que hacen todos los jugadores de una mesa antes de que se repartan las cartas. Back Door, se usa para referirse a una escalera o color que se ha completado usando tanto el Turn como el River. Bad Beat, sufrirás Bad Beats en las manos que pierdas inesperadamente, teniendo una alta expectativa de victoria. En muchas ocasiones, los Bad Beats se producirán con la carta del River. Bank Roll, es la cantidad total de dinero que un jugador dispone para jugar al póker. Bet, es apostar. Big Bet, en Hold'em, la cantidad que se apuesta en las dos últimas rondas de apuestas. Las ganancias suelen medirse en Big Bets, por horas o por manos. Big Blind, ciega grande. Apuesta obligatoria que en cada mano debe efectuar el jugador que está sentado dos sitios a la izquierda del dealer, del repartidor. También se refiere a la posición que ocupa ese jugador. Blank, carta blanca o comúnmente ladrillo. En variantes del póker con cartas comunitarias, un Blank es aquella carta que es improbable que ayude a ningún jugador a mejorar su jugada cuando sale. Blind, ciega. Una apuesta obligada colocada por uno o más jugadores antes de que se repartan las cartas. Normalmente las ciegas las ponen los jugadores situados inmediatamente a la izquierda del botón. Ver también Live Blind. Bluff, farol. Apostar sin tener una jugada hecha con el objetivo de hacer abandonar a los rivales y que por tanto apenas tiene posibilidades de ganar la mano si otro jugador ve la apuesta. Bore, mesa. Las cartas comunitarias comunes y utilizables por todos los jugadores para formar su jugada. Bottom Per, la pareja más baja. Una pareja compuesta por la carta más baja del flop. Boudon, también llamado postre. Se denomina así al jugador que tiene delante la ficha del botón. Es el último en actuar tras el flop, lo que le confiere una ventaja considerable respecto al resto de jugadores. Buy-in. Cambiar dinero por fichas antes de sentarse en una mesa de póker. En torneos, el buy-in es el precio que cuesta la entrada. Broadway. Se denomina así a la escalera TJQKAS. Call es igualar una apuesta. Calling Station. Jugador débil y poco agresivo, con una marcada tendencia a pasar e igualar apuestas, independientemente de las odds o las cantidades a meter en el bote. Contra este tipo de rivales, es conveniente no intentar faroles. Cap. Es poner la última subida permitida en una ronda de apuestas. Normalmente es la tercera o cuarta subida. Cash-Cash Game. Partida en la que se apuesta dinero en cada mano. Se usa el término para diferenciar estas partidas de los torneos. Se bet. Una apuesta de continuación, continuation bet. Una apuesta, normalmente en el flop, tras mantener la iniciativa preflop. Una estrategia que puede llevarse también al turn. Check es pasar. Esperar a que los jugadores situados a tu izquierda actúen para tomar una decisión o entrar en el bote desde el gran ciego sin poner más dinero en el bote. Check Rise. Pasar con la intención de hacer Rise a una posible apuesta. Contra la ventaja de lograr dos apuestas y tomar la iniciativa en la mano, se corre el riesgo de regalar cartas gratis si no hay apuesta en la ronda. Chip Leader. Jugador que tiene más fichas que el resto en un torneo. Coin Flip. Tirar una moneda al aire. Es una expresión que se utiliza cuando vas all-in y tienes aproximadamente las mismas probabilidades de ganar o perder. Call Call. Pagar una subida y resubida preflop. Conector. Cartas consecutivas. Cut-off. Posición inmediatamente a la derecha del dealer y segunda mejor posición. Dead Money. Comúnmente donante. Un jugador que paga su entrada en un torneo y que no tiene posibilidades reales de llevarse un premio. Por extensión, se dice de cualquier jugador inexperto que regala su dinero cuando se sienta a una mesa. Dealer. Es la persona a la que le toca repartir las cartas. En el póker en línea y en los casinos presenciales, el dealer forma parte del personal de la sala. En las timbas, el dealer suele ser el botón. Dog es la abreviación de Underdog. Ver Underdog. Draw es un proyecto que se juega con la esperanza de armar una jugada ganadora. La consideración de las odds es fundamental para jugar correctamente en este tipo de situaciones. Draw Dead. Tratar de ligar una mano o proyecto, que incluso si se consigue no ganará el bote. Por ejemplo, si estás intentando ligar color y tu oponente ya tiene un full house, no tendrás ninguna posibilidad de ganar. Early Position. En partidas de círculo, los primeros tres asientos a la izquierda de las blinds. Equity. En una mano de póker, la Equity es una medida de la probabilidad que tiene una mano determinada de ganar al showdown, usualmente referido como porcentaje. Family Pot. Un bote jugado por la mayoría de los jugadores de la mesa. Fix. Pez o Primo. Jugador que casi siempre pierde, va a muchas manos, con pocas posibilidades de ganar. Fix Limit. Partidas con límite fijo de apuestas. Flop. Fase de una mano en que se presentan en la mesa las tres primeras cartas comunitarias. Corresponde a la segunda ronda de apuestas. Flush. Color. Cinco cartas del mismo palo. Fall. No ir o retirarse de una mano. Fall Equity. Porcentaje de veces que nuestro o nuestros oponentes hacen fall a una apuesta por nuestra parte. Este Fall Equity se añade al porcentaje de veces que ganaremos la mano si nos ve en la apuesta. Free Card. Carta gratis. Una carta del Turn o del River por la que no has tenido que igualar una apuesta debido al desarrollo anterior de la mano. Normalmente, por haber subido con posición, los oponentes pasan y tú pasas también viendo la siguiente carta sin ningún coste. Free Roll. Torneo gratuito. Freeze Out. Torneo en el que no se permiten recompras ni add-on. Full. Full House. Full Boat o Full Hand. Un trío y una pareja. Gap. Hueco. Una mano de comienzo de All-Em con cartas separadas por uno o varios niveles. Ejemplos. 75. One Gap. Un Hueco. Gap Shot. Escalera interna. Cuando se tiene la posibilidad de hacer escalera pero solo sirve una carta. Heads Up. Uno contra uno. Hit. Ligar jugada. Hull Cards. Es el mismo concepto que Pocket Cards. Implied Odds. Probabilidades implícitas. Las probabilidades del bote, Pot Odds, que no existen en ese momento, pero que debes incluir en tus cálculos por todas las apuestas que esperas ganar de tus adversarios si consigues ligar tu mano. Kicker. Kicker. Es la carta de apoyo que resuelve el embate entre dos jugadas iguales. Late Position. Las dos últimas posiciones. Limper. También denominado Coller. Es un oponente que entra en el bote viendo la apuesta. O Coll. No sube ni entra a la mano obligado por las ciegas. Live Blind. Ciega viva o Strab Blind. Una apuesta obligatoria colocada por uno o más jugadores antes de que se repartan las cartas, fuera de las posiciones de ciegas y por acabar de acceder a la partida, llevar un tiempo ausente y regresar o haber cambiado de asiento. El Live significa que esos jugadores todavía tienen la opción de subir la apuesta cuando la acción vuelve a ellos. Luz. Un jugador que juega muchas manos, bajando los criterios de selección de cartas iniciales. Es el estilo opuesto a Tide. Maniac. Un jugador agresivo que sube continuamente y prácticamente con cualquier jugada. Middle Position. En partidas de círculo o full ring, los asientos 6, 7 y 8. Mook. Tirar las cartas sin enseñarlas. No Limit. Una variante de póker en la que en cualquier momento puedes apostar todas tus fichas. Noots. La mejor jugada posible teniendo en cuenta las cartas comunitarias. Odds. La probabilidad matemática de que un evento ocurra. Offsuit. Cartas que no son del mismo palo. Omaja. El póker Omaja es una variante del póker Texas Harlem. Sus objetivos y reglas son básicamente los mismos. La diferencia más importante es que en el Omaja se reparten 4 cartas a cada jugador, de las cuales está obligado a utilizar 2 para combinar su mano de póker. Out. Cada una de las cartas que te pueden permitir armar una jugada ganadora. Overcall es igualar una apuesta después de que uno o más jugadores la hayan igualado previamente. Overcars. En Harlem, tener una carta en la mano que es más alta que cualquiera de las comunitarias. Overpair. En Harlem, tener una pareja en la mano que es más alta que cualquiera de las comunitarias. Passive. Un jugador que suele pasar e igualar y que con poca frecuencia realiza apuestas o reenvida a la de otros. Es contrario a agresivo. Play Money. Dinero ficticio. Las salas de póker online suelen ofrecer la posibilidad de jugar con dinero ficticio para así practicar y familiarizarse con el juego. Pocket Cards. Whole Cards. Cartas de mano. Las cartas que se reparten a un jugador al principio de la mano y que solo puede ver él. Pocket Per. Pareja en el preflop. Pot Odds. Odds que resultan de la división del dinero a meter en el bote para seguir jugando y en el que ya han metido los demás jugadores hasta ese momento. Pot Limit. Variante de póker en que el límite máximo de las apuestas es igual en todo momento al tamaño del bote. Preflop. Ronda inicial de apuestas que tiene lugar después del reparto de las cartas privadas. Reiget. Un flop sin conexión entre las cartas. Un flop o una mesa Reiget es la que no parece ayudar a ninguno de los jugadores. Rainbow Tricolor. Cuando en el flop salen tres cartas de distinto palo. Raise es subir una apuesta previa. Rake es la comisión que se lleva a la casa de cada bote. Suele estar entre un 4 o un 5%. Rate Back. Porcentaje de las comisiones de la casa aportadas por un jugador y que es devuelto al mismo. Rebuy. Opción de compra de más fichas en determinados torneos. El periodo de recompras se limita a los primeros niveles del torneo y en la mayoría de los casos se le permite ejercer la recompra si el jugador tiene una cantidad igual o inferior de fichas con las que empezó el torneo. Re-Rise. Re-Envidar. Subir una apuesta previamente subida. Ring Game. Partida de círculo en la que intervienen 9 o 10 jugadores. Rock. Un jugador sólido, pasivo y conservador. Suele ganar pequeños botes de forma consistente. Royal Flush. Escalera real. Una escalera de color T, J, Q, K, A. Runner Runner. Una jugada conseguida con las cartas del turn y del river. Skate Card. Una carta que puede convertir fácilmente la mejor mano en la peor por ayudar a las jugadas de los adversarios. Por ejemplo, un river de picas habiendo salido un flop con dos picas. Satélite. Sat. Un torneo clasificatorio para otro de mayores premios. Semi-Bluff es un semifarol. Apuesta con un proyecto que te puede hacer ganar la mano en ese mismo momento. Y que en el caso de ser igualada, te puede permitir obtener el bote con las cartas comunitarias por descubrir. Set es un trío con una pareja pre-flop y una carta comunitaria. Short-Handed. Partidas en las que intervienen de tres a seis jugadores. Short-Stack. Un número de fichas pequeño comparado con el de los otros jugadores de la mesa. Por ejemplo, en No Limit Gas se considera Short-Stack al stack compuesto por 25 ciegas grandes o menos. Short-Stack. Short-Stack. Momento en que los jugadores involucrados en una mano deben enseñar las cartas para ver quién es el ganador. Side-Pot. Un bote separado. Creado cuando un jugador va all-in y los demás jugadores activos siguen jugando a la mano. Sit & Go, un torneo que comienza cuando se llena el cupo de participantes, normalmente 2, 6, 10 y 20, no a una hora prefijada. Generalmente se paga el 50% del bote al ganador, el 30% al segundo y el 20% al tercer puesto. Show Play, un juego lento que tiene como objetivo promover las apuestas de los demás jugadores para conseguir así una mayor ganancia al final de la mano. Slow Roll, una acción poco decorosa que consiste en demorarse en enseñar las cartas o en hacer Call cuando se tiene una jugada mejor que el adversario, haciéndole así creer que ha ganado la mano. Small Bed, apuesta pequeña. En Holden, la cantidad que se apuesta en las dos primeras rondas de apuestas. Small Blind es una ciega pequeña, una apuesta obligatoria que en cada mano debe efectuar el jugador que está sentado un sitio a la izquierda del dealer, del repartidor. También se refiere a la posición que ocupa ese jugador. Split Pot, un bote compartido por dos o más jugadores porque tienen la misma mano. Stack, el montón de fichas que acumulas en la mesa delante de ti y que puedes utilizar para tus apuestas. Stack, es conseguir arrebatarle a un rival en una mano todo su stack, es decir, el total de sus fichas disponibles. Straight, escalera, cinco cartas consecutivas. Jugada mejor que el trío y peor que el color. Suited, cartas del mismo palo Suited, conector, dos cartas del mismo palo y consecutivas Tells, pistas que un jugador puede dar o captar durante el juego de póker Tai, es un jugador sólido, selectivo, que solo juega a las mejores manos y solo apuesta con buena jugada Teal, es un jugador de modo irracional y violento Top pair, formar una pareja con la carta más alta de las comunitarias Trucha, ligar trucha es ligar un trío, combinando tus cartas con las comunes La trucha se puede obtener de dos formas Con una pareja en la mano y una carta comunitaria, set O bien, cuando entre las cartas comunitarias se dobla una, formando pareja Y esta se combina con otra de las cartas que tienes en la mano Turn, la cuarta carta comunitaria y la tercera ronda de apuestas Trips, trío Trips es un trío formado por una de las cartas de mano y dos de las cartas comunitarias Ver, set y diferencia Under the gun Jugador situado a la derecha de la gran ciega, que es el primero en actuar en el preflop Underdog Una persona o mano que no es matemáticamente favorita para ganar el bote Value bid Apostar por valor Significa que quieres que tus oponentes igualen tu apuesta Al contrario de lo que ocurre con un farol Generalmente es porque crees tener la mejor mano, aunque no tienes aún la total certeza Variance Medida de las oscilaciones que sufre el bankroll Medida de las oscilaciones que sufre el bankroll En la parte de las oscilaciones que sufre el bankroll En la parte de las oscilaciones que sufre el bankroll En la parte de las oscilaciones que sufre el bankroll En la parte de las oscilaciones que sufre el bankroll En la parte de las oscilaciones que sufre el bankroll En la parte de las oscilaciones que sufre el bankroll En la parte de las oscilaciones que sufre el bankroll En la parte de las oscilaciones que sufre el bankroll En la parte de las oscilaciones que sufre el bankroll En la parte de las oscilaciones que sufre el bankroll Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.